Nuestras ciudades tienen que ser el lugar en el que las personas puedan sentirse parte integrante de un proyecto y en el que poder colaborar para el crecimiento común. Especialmente han de ser el sitio en el que nadie se sienta excluido. El malestar, las injusticias, la distancia son causa de todo tipo de violencia. Tener paz significa no solo no hacer la guerra, sino sobre todo tener una sociedad en la que no exista prepotencia ni abuso. Objetivo muy ambicioso que necesitará a buen seguro tiempo. En Roma, hemos asumido un compromiso con los ciudadanos. Les hemos hecho saber que nadie debe quedarse atrás. Significa que todos tienen acceso a todos los servicios y igualdad de oportunidades. Quiere esto decir que todos tienen derecho a tener el mismo punto de partida. Es un desafío fundamentalmente cultural que implica el respeto por la vida, por la libertad, la justicia, la tolerancia, la igualdad de género. En nuestras ciudades tenemos que abatir las barreras de todo tipo, no solo las físicas que nos dividen. Barreras que dan a entender que hay algunos lugares que son mejores que otros. Lo reitero, hay que volver a pensar en las ciudades como comunidades. Si no nos comprometemos todos para llevarlo a cabo, los lugares en los que vivimos corren el riesgo de convertirse lentamente en lugares de violencia. ¿Quién habría imaginado hace algunos años que el terrorismo habría traído bombas y muerte a nuestras calles? Y, sin embargo, hoy día es uno de los desafíos. No podemos fingir que no vemos lo que pasa. La seguridad es un derecho fundamental. Es este uno de los desafíos a los que debemos dar respuesta. ¿Cómo podemos actuar? Nadie tiene la respuesta y nadie puede presentar un ejemplo que tenga validez general. Paso a paso, sin embargo, estamos trabajando todos en esta dirección. Hay que escuchar a todo el mundo, fundamentalmente a quienes hasta ahora no han tenido voz. Las nuevas tecnologías ponen a disposición instrumentos increíbles que, hasta hace poco, eran impensables. Los ciudadanos pueden ponerse directamente en contacto con sus administraciones a través de un ordenador o un móvil. Pueden hacer oír su voz. En Roma, como ocurre aquí en Madrid, estamos pidiendo la colaboración de los ciudadanos para actuar y participar en políticas a través de consultas online. Estamos modificando el estatuto del ciudadano, una especie de constitución de la ciudad, incluyendo los referéndum propositivos y consultivos, el balance participativo, las peticiones populares electrónicas y las consultas online. Lo hemos llamado el derecho a la participación democrática electrónica. Pero no queremos que quede atrás quien no tiene un ordenador. Es por ello por lo que estamos llevando a cabo cursos de alfabetización informática para ancianos y para quien lo desee, para superar la brecha digital. De la misma manera, estamos actuando en el territorio, encontrándonos con los ciudadanos, con una iniciativa que se llama Roma Ascolta Roma, Roma Escucha Roma. Las instituciones, a través de sus representantes, van a los mercados, por las calles, a las bibliotecas, para escuchar. No para hablar ni para decir qué tienen que hacer las personas, sino sólo para escuchar, para rejogar propuestas, ideas y consejos. El objetivo es devolver el sentimiento de unidad. Es por esto por lo que en Roma, en septiembre, acogeremos en colaboración con el Vaticano la primera edición de un maratón interreligioso que atravesará en su trayecto los principales lugares de culto de la ciudad, terminando en la Plaza de San Pedro. Lo hemos llamado la Vía Pachis, Vía de la Paz. Participarán atletas de todo el mundo y de todas las religiones. Queremos hacer comprender que la convivencia es posible. Es más, puede ser hasta una fiesta. Hay que establecer un nuevo pacto con las personas. Escuchar sí, pero que nadie malinterprete, respetando las reglas. Vivir juntos en una relación de justicia y solidaridad es un compromiso continuo. La paz se basa en el respeto del otro, de todos. Excluir a alguien supone poner los cimientos para una injusticia. Y las injusticias y las desigualidades son cimientos de la violencia. Llegados a este punto, me gustaría hacer otra reflexión. La imposibilidad de acceder al uso del agua, o de obtener comida, o de disfrutar de una vivienda digna, no son en sí mismas injusticias. Las desigualidades entre hombres y mujeres no son injusticias. Estas injusticias podemos y debemos eliminarlas y educar para la paz. Las ciudades deben transformarse en laboratorios de cultura y de paz. Afirmaba un intelectual italiano, Ernesto Balducci, subrayando que deben sobrepasar la coraza de las soberanías estatales para restaurar la solidaridad en una dimensión planetaria. Las ciudades están llamadas a esta gran y pacífica revolución. Es cierto que tenemos que devolver la capacidad de diálogo a nuestras ciudades. Hoy, aquí en Madrid, aprovecho para agradecer a las alcaldesas Manuela Carmena y Ana Hidalgo, la organización de este evento. Hay muchísimos alcaldesas y representantes de las principales instituciones globales que se ocupan de la paz. Y son exactamente ellos los que pueden superar las barreras que a veces se crean entre diferentes estados. Y ello porque tenemos una relación más estrecha y directa con las personas. Crear una red de ciudades puede favorecer los procesos de paz. El deseo de paz, entre otras cosas, es innato en el ser humano. Forma parte de nuestra naturaleza. Pero, evidentemente, esto no basta. Tenemos que esforzarnos para cambiar. El hecho de que hoy estamos todos aquí para discutir estos temas, deja claro que tenemos el mismo objetivo y formamos parte ya de una pequeña comunidad. Insisto en este concepto, porque sin comunidades no existirían nuestras ciudades. O, por lo menos, este es el motivo por el que nacieron hace miles de años, para estar juntos y convivir. Nuestras ciudades tienen que basarse en el respeto a la dignidad humana, en el sentimiento de ajogida para con los demás y en el respeto de las reglas de convivencia. No será un breve recorrido, pero podemos iniciarlo. Juntos, como comunidad, podremos llevarlo a cabo más rápidamente. Gracias a todos. Muchas gracias, alcaldesa.